Día a día aprendiendo a hacer, miro hacia atrás, todo el camino que yo, lo que pudo ser y lo que fue, de oportunidad, de comenzar de nuevo, y lo demás, francamente no importa. Día a día aprendiendo a hacer, miro hacia atrás, todo el camino que yo, y lo demás, francamente no importa. Me miro firme y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti, mi chance soy. Miro tu voz y me veo ahí, aprovechando cada ocasión, mi chance soy. Tantas cosas que habré hecho bien, tantas que hice mal, y que ni ahí me entero. Cuando que desperdicies sin ver, que estuviste ahí, conmigo todo el tiempo, Yo y lo demás, francamente no importa. Te miro firme y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti, mi chance soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión, mi chance soy. Mi chance soy. Te miro firme y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti, mi chance soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión, mi chance soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión, mi chance soy. Gracias por ver el video.